voy a entonces vamos a seguir con otro vídeo verdad ahorita vamos a hacer vamos a hacer un gran comidón en en honor a la nueva rila de la de la doña doña sandra ok muchacho y está hablando a la muchacha y a un señor que llama el máximo 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 pan y agua para la familia sí también saludos para el viejito que está enfermo lo que sabe es que le quería conseguir una pastilla para para la cabeza con todo tipo y quién es esa criatura del señor a corazón de usted que andaba una gran empullazón y y y y y y los invitamos a que vayan a ver un video en los que corros y lo compartan por favor estamos denunciando a una persona que lo cuando le hicieron ayer ya lo subimos también y ajá y 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 Los delanteros se meten en los mangos Estos mangos todos tienen gusarros Así como le hacían a latina como que eran pulantes Como le hacían cuando iban bajados Si eres un mancherano Ahora es un... Doña Ñ 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 � Fíjense, fíjense Le voy a saber explicar yo algo Fíjense de que yo A la A la Natalia del Carmen Yo no le hago mucho talla Pero siento que tal vez podría Aprender Pero a la Tina si no le hago talla Que pueda aprender a andar moto No, 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 porque Porque ella no puede Ni andar en bicicleta Pues si tuvo, pero nunca No, 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 no Pero usted quisiera Pero me da miedo No, 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 esa no es la pregunta, Tina Quisiera Andar en moto, quisiera aprender Es que de querer si quiere, yo sé que si quiere Por eso de querer quiero Pero me da miedo El miedo lo domina El miedo me domina Yo cuando aprendemos en el moto Ninguna vez la persona en moto iba a prender Ella ya lo va a comer A la cabala El tigre tiene apartado ¿No también ahí? Esto está lleno de gusán ¿De ella? No ¿Qué puya? ¿De qué pues? ¿Y por qué lo puya? Para que le cale el dulce Y Juan le mandó saludos a Fanny Y Juan le mandó saludos a Fanny Gracias Fanny Por los saluditos que le mandó saludos a Fanny Y Juan le mandó saludos a Fanny Hoy se va a hacer lo que es ¿Cómo llaman? ¿Conserva? 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 ¿Dulces en mango? ¿Ajá, dulces en mango? Ok Hoy vamos a hacer conserva de mango Le vamos a explicar paso a paso ¿Qué es lo que es aquel vergo de ingredientes que se le echan? A las cabales A las cabales Este... ¿A tol de mango? ¿Qué te sigue? Yo he probado de piña Yo he probado de piña No, yo tampoco ¿El quién es? El ator de mango Este... Hoy se va a hacer ator de mango Digo este... Ajá, ator de mango Conserva de mango Ahí vamos a ir grabando un poquito el proceso ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Dónde está encerrado? Ahí está encerrado ¿Qué puede? Que... El negocio de agua vamos a hacer que quiere que le mandemos agua Ah, bien Ahí arriba, arriba, arriba Arriba, arriba No, o sea, por el mismo hoyo pero arriba Ahí, ahí, ahí Ahí está Una pregunta ¿Verdad que ustedes traen agua de una esquina independiente del tanque este que tiene la comunidad? Sí Tiene animales ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? Animalito ¿Cuáles animalitos? Unos chiquititos así, ese es el tanque de animales ¿Sí? ¿En el tanque tiene animales? No Es que no del río la echan, pa O sea, del río le tiran al tanque, pa Seguro Tiene animalitos Ah, no, hombre Ajá Le damos agua pero no podemos tomar agua Eso lo ocupan como para lavar algunas cosillas pero ya para consumo no se puede Tomarlo así, al no ser, al no ser que se hierva Ah, porque ahí sí ya basta Pero ya hervida, yo, yo hervida nunca he tomado, usted ya ha tomado así hervida Yo sí Díganme que no tiene ya el mismo No, ya no tiene el mismo sabor, ni el mismo alimento, pero ¿sabe qué? Se hierve una olla a la vez, se pone a la olla, así que la helada se traspasa a otra olla, pero se deja caer así, el helado camina bastante, ¿sí? ¿Y por qué? Eso le vuelve la naturalidad Ah, no, hombre Sí No me sabía ¿Con qué se le vuelve, dice? La naturalidad al agua ¿Con qué? Con dejarla que le van a la olla, así En otro recipiente En otro recipiente Que anda a elegirte el mismo sabor que si se la toma sin hacerle Un día de estos vamos a tomar un video Vamos a ir a... Sí, porque yo quiero enviar un mensaje al presidente Mire, la vez pasada se organizó la comunidad, hicimos una carta y se la llevamos pidiéndole Pero son miles y miles de niños que están en todo este sector tomándose esa agua contaminada El expediente agarró la carta, dicen, porque fue a una comisión a dejarla Pero no respondió nada Después, como he visto que no respondió Se llevó otra, esa ya no la quisieron agarrar ¿Y qué es lo que pedían ahí? A ver si nos ayudan con el proyecto del agua Porque el pozo ya está hecho El pozo está hecho Y es un pozo cuando trajeron una máquina a vaciar No alcanzaba la máquina, la bomba que le pusieron Le sacaron agua todo el día Y el pozo no... ¿Y ahí qué es lo que pedían en la carta, más o menos? Un más o menos Un medio resumen Se ocupa una bomba, una cañería y un tanque de captación ahí en ese bordo Que tira el agua para arriba Con la bomba se lleva al tanque Y el tanque... La gravedad se va por toda la cañería Pero es que una cosa... Es que el gobierno es un buen gobierno que tenemos Pero en eso sí como que... Y no sé por qué... Allí sí, sí... Allí sí nos está mirando Natalia venga para acá Natalia nos ponemos a hablar bonito del gobierno Ajá Fíjense que el día nosotros estábamos hablando con esto Con los bichobas Sí Y que en parte sí tienen como razón Y en parte no De que como que han puesto más que todo A ser más bonito la capital, la ciudad Pero aquí a los cantones de charrales No meten mano Los entendidos que no somos babosos Porque entendemos El gobierno está invirtiendo Para llamar Para llamar Turismo Ajá, turismo Pero y nosotros que somos de charrales Pero al gobierno no le conviene que se le muera a la gente A las cabales El gobierno que busca, que no ayuda y la gente se le muera Entonces no es el gobierno que Dios nos ha puesto Ajá Sí, porque ¿sabe qué? Ajá Mire, yo siempre he sido uno de los que he dicho así, mira Gracias a Dios tenemos un buen gobierno Ajá El Señor iluminó al pueblo y el pueblo ha elegido bien Ajá Pero El punto es que sí Él tiene que ver todas las necesidades Todo lo que la gente está agobiando Ah, pues entonces este Estaba yo platicando con unos entendidos, ¿verdad? Y me dice Que de alguna manera el gobierno tiene que escucharles Yo tengo ganas de juntar Que aquí son miles y miles y miles de niños y niñas Y todos estamos bebiendo aguas contaminadas Pero contaminadísimas de esa quebradita Sí, porque y no del río Exactamente Pero porque no tienen cuidado Porque toda la suda la echan a la vega del río La echan a la gente no tiene miramiento No, no, no Por lo menos allá arriba Allá arriba ya no hay este Allá arriba las vacas Métese Ah, eso, eso, exactamente Todos los que trabajan aquí con ganado Y los que trabajan con granjas de pollo Al río Toda la caja del río Ajá Allí va a dar La zona agrícola Todos los herbicidas y pesticidas que se riegan A dar allí Si antes la gente no se ha acabado aquí en estos lugares Antes nos ha sacado el río Eso, gracias a Dios, no se va a secar Ajá Pero antes no nos hemos muerto Todos van a estar bebiendo agua contaminada Me va a hacer un video a usted Ajá Voy a juntar Voy a promover estos miles y miles y miles de niños Y vamos a hacer un video y los vamos a sacar por todos los medios Para que el gobierno se dé cuenta Pues sí Bien se puede ¿Cómo que no? Sí, 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 sí Sí, hombre Exactamente Yo... Y los recomiendo a todos ustedes Por los mangos que están... Ahí dele, ahí está el chorro ahí Ahí abran el... Gracias Muchas gracias Miren qué bonito Este... Ahí es Este puso Este es un perciente que ustedes tienen Que cae bonito, muy bonito Este miren, aquí hay manta si quiere Porque a veces, a veces salen unas basurillas Pero que le caen así de... No es por alguna... No es verdad Le voy a dar una lavadita al cántaro ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! Pues entonces, este... A ver, es que hayan renacuado, puede Ya que somos amigos de... Aquí de... 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 Nunca... Nunca ha habido... Agua... Agua potable, así que... Que no le falte a la comunidad Siempre... No... Nunca... Hasta cinco días sin agua, seis días y... Miren... Miren las calles que tenemos Si no es la gente la que agarra la piocha Para ir a trabajar... Aquí no salimos ¡Qué puya! De estos lugares aquí... Todos los gobiernos nos habían acordado Y yo pensé que... Ah, un hombre con Bukele va a hacer... Todo... Y... No... No, pero este gobierno sí va a hacer algo con nosotros Ajá... Ya va a ver... Ah, algo tiene que hacer... Jajaja... Jajaja... Para que no hagas una luca... Jajaja... Jajaja... Nos van a andar... ¿Usted cree? Por eso... Bueno... Si es lo que yo... Hasta el libro estábamos hablando aquel día con estos bichos de que... Que este... Pues si... Estaban poniendo con todo arreglarlo la ciudad... Y pues está bueno... Porque... Pues si tiene que estar bonito El Salvador... No está bueno... Pues ajá... Pero también tiene que meter un poquito más de mano a los cantones y... Y... Así hombre... Ajá... Yo se lo aseguro que... No, aquí... Hasta aquí no mete mano porque él hasta aquí no conoce y cómo... Pero El Salvador... Y el... Pues si... Pero es cierto... Como él tiene su... 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 ¿Ya lo conoce usted? En una foto lo vio dijo ¿Quién es? Toro Negro Toro Negro Toro Negro El apellido sé que es Torrento Toro Negro Casi le adivinó Bueno Nosotros nos vamos a poner de acuerdo Si hombre nos lo avisa ahí con tiempo Y vamos a ir con todo Yo voy a juntar un montón de niños Un montón de niños Fíjese de que yo estuve viendo Usted nos va a echar una foto que puso El juez de estado en whatsapp Si abajo ya se acercó el rillo Y hay una Y no son los sapillos No Y hay este ¿Cómo se llama? Hay una Una parte donde Como que Este tipo de pozo se hizo O sea que toda el agua Que ahí se quedó retenida O sea está retenida el agua ahí Y que los niños ahí con esa poquita agua Ahí se van a bañar todos los días de la misma De la misma Imagínese para donde Mientras que allá Yo no quisiera hablar nada en mar Ajá Pero toca Mientras que allá están felices Reynando como reyes Luchándose con billetes Con todas las comodidades Y el pueblo muriéndose aquí Ajá No eso Si es cierto que somos creyentes en Dios Y ellos algún día oyeron hablar de Dios Lo que hicimos con los demás Con los más pobres Con Cristo lo hicimos Pero sería bueno que lo escucharan ellos Estaría bueno pelar de la cara Si Exacto No por eso que imagínese Que vaya que Uno no está pidiendo aquí Que tenga como que ciudad Este cantoncito O los demás verdad Pero al menos que no faltara el agua Y hubieran no sé Unas calles algo dignas pues Exactamente de poder caminar Ajá pues sí Ajá Pues si le digo Nomás me avisas y Simón Vamos a ir con todo Ajá Verdad que Podemos hacer una reunión Como yo de las 5 mil personas Si hombre Si verdad De comida si Si no no Vamos a ir a buscar congrejos Chimbolitos fritos Ya han muerto ya Vamos a ir a grabar Hasta donde llega el río Pero me dicen a mi No vamos a ir por todo el río No vamos a ir por todo el río Hasta donde Tope Hasta el tope Pero usted con nosotros Si Allá por donde Caravante Ahí se seca Ahí para abajo ya se seca Ahí un mar Yo como si de donde Ahí nomasito Ahí nomasito Ahí nomasito Ahí nomasito Que cariño Si es que está No con el agua siempre ha estado Este canton siempre ha estado Pero en Nunca ha tenido agua pues En crisis Aquí toca que andas rebuscando Para arriba y para abajo Estoy pensando una cosa Promoverme yo para alcalde Fíjese que bien da Y ponemos Le tenemos que dar un cargo ahí A El tigre que vaya para A la visita Ajá Al hielo le ponemos de concejal A las cabales Ajá Ajá Y para alcaldesa Baila niña chica Alcaldesa Ajá Para concejala Concejala Ajá Ajá Bueno miren Ajá Ah si quiere más agua Viene a traer Yo puedo venir Sí hombre Pero mañana Basta bueno Hoy nos alcanza con este canto de radio A David siento que le lleve otro Traigan pa' mali Traigan los cántaros Ajá Ajá ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y no ya están ahí cocinando los cangrejos? Sí, sí ¿Ves? ¿Este cangrejo? ¿Conserva cangrejos? Esos neños Los cangrejos Los cangrejos Esos son de los dulces Cangrejos dulces No, de agua dulce No, de agua dulce Llegué a cangrejos ácidos Sí, también Sí, aquí ellos son de agua salada Sí Esos son del mar muerto También Sí Ah, pues sí Si viene mañana Por ahí nos habla Porque no lo vayan a agarrar los chuchos Los chuchos Y lo vayan a hacer leño No, pues no Ahí está fregado Va pues y potes Bueno Le voy a abrir las puertas Bueno, pues que le va bien Ay, 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 ay Entonces, si vamos, charro Por eso se 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 se...